El sector comercio en Nicaragua no contempla en el 2021 solicitar la tarjeta de vacunación contra la COVID-19 para poder ingresar a distintos establecimientos comerciales del país, como bares, restaurantes, centros turísticos, supermercados, entre otros, pues aseguran que esta es una decisión más gubernamental que del sector privado. Es muy prematuro, pero sí, si llegara a darse el caso donde ya, digamos, una gran parte de la población está vacunada y todavía, digamos, no vemos que cesa la pandemia, pues yo creo que a nivel de país se tiene que tomar otras medidas, pero creo que hay que esperar. La líder empresarial Carmen Gillebrand agregó que el sector comercio incluso podría ayudar a solucionar las largas filas para la vacunación, mediante una alianza para que el personal de cada una de ellas no salga a vacunarse, sino que sean las autoridades de salud quienes lleguen a las empresas. Tanto nosotros, nuestro personal, como lo que nosotros promovemos en la gremial con nuestros socios, es de que den el permiso para que la gente se vacune, o sea, que no se los quité, digamos, como que es algo, sino más bien como un pase especial para que el personal pueda tener el acceso a la vacuna, inclusive nosotros como sector empresarial y como dentro de las mismas empresas, para que haya, digamos, no haya tanta aglomeración, podemos ser facilitadores para que inclusive el MinSA pudiera llegar a vacunar en las empresas. De momento, el sector comercial no contempla pedir permiso al MinSA para poder obtener sus propias vacunas e inocular a su personal, como si ya lo ha anunciado alguna parte del régimen de zonas francas. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.